Mi Maestro es Jesús. En mi andar, algunas veces pierdo el camino, algunas veces no entiendo por qué llueve, y algunas veces no entiendo por qué duele tanto. Pero sé que Tú estás conmigo. Hoy sigo Tus pasos, aunque algunas veces me siga perdiendo, aunque algunas veces siga lloviendo, y aunque algunas veces siga doliendo, pero sé que Tú estás conmigo. Mañana seguiré Tus pasos, porque jamás estaré perdido de nuevo, porque si está lloviendo es por los verdes pastos, y porque Tú eres el que sana mi dolor, porque Tú eres mi Maestro Jesús. Amén. 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 Amén.